amigos parte 2 restaurando la silla en este me concentrar en quitar el tapizado como no me da el tiempo en este vídeo saco el tapizado y el vídeo que viene desarmamos la parte de mara lo que es la estructura para sacar las tachuelas uso un estornillador paleta o plano y fue sacando una por una después las grampas y bueno así fue sacando todo poco a poco lleva bastante tiempo pero se va haciendo esta tela se va a la basura las tachuelas también se van a la basura todo lo que es relleno es tipo una guata no sé cómo se llama está sano así que por ahora lo voy a conservar capaz que lo puedo reutilizar la alpellera estaba muy podrida así que también va la basura los elásticos y lo voy a conservar que están sanos y las tiras de abajo también son de alpillera la cinché y se podrían solos así que también decidí tirarlas a la basura y bueno esto ha sido todo para este vídeo en el que viene llamamos todo lo que es estructura de madera ya con la pistola de calor y bueno a ver que tenemos un saludo